Ángel Rodríguez pudo haberse dado a la fuga, pero en vez el hombre de 24 años llegó a este cuartel de policía donde le dijo a las autoridades que había asesinado a su novia. Rodríguez luego le entregó a la policía la llave de su apartamento que compartía con Indira Ramírez, quien fue hallada sin vida en el dormitorio. Los gritos se escuchaban en la noche, en la madrugada, discutir los dos. Y supongo que más se la escuchaba a ella. Vecinos de la pareja que llevaba poco más de un año residiendo en el sótano de este edificio aseguran estar conmocionados y en shock por la noticia. Increíble, no lo creía. La verdad que no lo creía. Eso era algo sorprendente. Uno nunca se imaginaría que eso iba a pasar aquí. Según esta vecina, la pareja casi no socializaba con los otros residentes, pero era amable. Ella era bien amable, ella siempre saludaba, siempre es vecina, pero él con él nunca crucé palabras. De acuerdo con los detectives que encontraron el cuerpo, la joven de 21 años tenía lesiones y traumas en su cuello, por lo que pudo haber sido estrangulada por su novio. Una agresión que se suma a la desafortunada lista de víctimas por violencia doméstica. Hay que saber con quién uno se mete. Conocer bien a su pareja antes de mudarse con ellos. Según otra vecina que no quiso hablar frente a la cámara, al parecer la joven tenía planes de terminar la relación con su novio. De momento, Rodríguez enfrenta cargos de asesinato y homicidio involuntario, mientras que la policía continúa investigando cuál fue el motivo de este terrible crimen. En Nueva York, Nayeli Chávez-Geller, Primer Impacto. Primer Impacto